Y esta es la recomendación. ¿Cuál es la tercera recomendación? La tercera. Niños, prepárense porque esta película nos va a encantar. Agárrense, por favor. Sí, sí, sí. Doctor Zeus es un autor de cuentos infantiles que tiene mucha tradición en los Estados Unidos, pero que curiosamente las películas que han traído han tenido mucho éxito. Ha traído El Gato, Ha traído El Grinch, Horton y El Mundo de los Quien, y ahora es El Lorax, En Busca de la Trúfula Perdida, una película bastante divertida, de los que hicieron mi villano favorito, ¿te acuerdas? Me encanta esa película. Guau, pues aquí están haciendo una película que definitivamente no solamente sigue las trazas del libro original para niños de Doctor Zeus, sino que tiene una animación extraordinaria. Aquí vemos a estos chicos interpretados precisamente, bueno, ya en las voces en español por Poncho Herrera y Sandra Echeverría, pero el que sobresale absolutamente es este ser naranja que han visto aquí en algunas escenas, que es El Lorax, que, fíjate, me encanta esto, Anita, porque es Dani De Vito, no solamente hizo la voz en inglés, sino en cinco idiomas, incluyendo el español. Así que cuando lo estén oyendo, es Dani De Vito y lo hace de una forma excelente. Véanla, chicos y grandes, se van a divertir, les va a encantar, y aparte nos enseña a cuidar nuestro planeta, que es creo que uno de los mejores mensajes actualmente. Guau, es una de las películas que no nos debemos perder. ¿Cuál es la calificación? El triple empate, tres palomitas también. Esto no quiere decir que no sea una película buena, es divertida. El 3D no me convence tanto, está bien hecho, pero no gastaría yo, sobre todo si voy con todos los niños en tantos boletos en 3D. Véanla, les va a gustar mucho y además les presentamos una exclusiva con los que doblaron la película. A ver, vamos a ver. Repetar a Ted, al personaje, a uno de los personajes más importantes de la película, y pues también el hecho de que esta película no nada más va a salir en México, sino también va a salir en México, Centro y Sudamérica. Ted es un niño que vive en Fnitville, que es una ciudad que es totalmente artificial, y él empieza a desenmascarar el por qué los árboles dejaron de existir en esa ciudad. Y él generó un cambio radical en esa ciudad. Me di cuenta de que es un chavito, y es un chavito y todos tenemos un niño, y hay veces en que ese niño lo tenemos ahí guardado, y pues sacarlo, convivir con él y canalizarlo a través de la voz. Yo hago el personaje de Otru, una chiquilla que han visto ahí en los trailers, que es pelirrojita, y es una chica muy cool, muy relajada, muy bohemia, muy enamorada de la naturaleza, del mundo, tratando de aportar esa gran cadena para hacerte este mundo un poquito. Vas a estar interactuando con vos, con Poncho Herrera, ¿no? Es una relación muy padre, porque él es más chico de edad en la película. Solo en la película. Es una película. Él es más chiquito y se enamora de mi personaje de Otru, y entonces está viendo de qué forma me puede a mí enamorar, y ya sabe que yo tengo esta pasión por la ecología, y mi sueño de la vida es conocer un árbol de verdad. Y él empieza a meterse también en lo mismo, en esta aventura también de lograr un mundo mejor, como para lograr también conquistar el corazón de Otru. A todas las mujeres. Y no les invito a que no se pierdan el 30 de marzo en el turno de Lorax. Es una película que les va a divertir muchísimo, que además tiene un muy bonito mensaje. Así es que es una película para toda la familia y para todo el público. No se la pierdan un beso. Pues ahí hay que estar pendientes y apoyar muchísimo, bueno, este tipo de películas que además son infantiles, así que vale mucho la pena en estas vacaciones. Y para los niños.